¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777 en un episodio directo de Plata Vegetta! Y en el día de hoy vamos a hacer un montón de avances comenzando por enseñar un poquito lo que conseguimos en el capítulo anterior Que para quien no lo sepa, muy atentos porque tenemos el cuerno de concha que invocamos con él al Capitán Cornelia o la Capitana Cornelia También tenemos por otro lado estos pantalones de cuero que vamos a intentar desencantarlos con el look Y así saber exactamente para qué es este encantamiento, porque ya sabéis que seguramente muchos en los comentarios me hayan dado consejos Pero no los puedo implementar precisamente porque estos vídeos los estoy adelantando antes de irme a la despedida de Fran en Las Vegas Yo creo que ya puedo decir, es en Las Vegas, así que muy seguramente estaré preparando todo para marchar a Las Vegas Que ya lo sabrá Fran para cuando esto esté publicado, así que chicos, sí, me voy a Las Vegas ¿Y cómo me voy a Las Vegas? Como ya antaño, mira que Las Vegas, he ido veces a Las Vegas, eh Porque cuando vivía en Los Ángeles técnicamente me pillaba al lado Y oportunidad de recibir un pequeño bono cuando te golpean Bueno, ¿se lo podemos poner por ejemplo a los pantalones? Imagino que sí, ¿no? Lo comprobamos, un pequeño bono ¿Es demasiado caro? Wow, ya no puedo encantar más estos pantalones A ver si puedo tal vez las botas O también es demasiado caro Coste 33, las botas sí que me deja Bueno, pues le enchufamos una bendición a las botas, que no se diga Eh, ok, chicos, pues al lío Saco 33 niveles, un momentito Pues bueno, el caso a mí Las Vegas me lo paso muy bien Y sobre todo con amigos, pues mejor que mejor Madre mía, va a ser espectacular Pero bueno, como bien os decía Estos días, eh, os digo en serio que Que voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que tengáis Cada día episodio de Planeta Vegetta Si en algún momento no me da tiempo a prepararlo Pues os pido disculpas previas Perdonadme Porque intento dejarlo todo listo Para que sea súper guay ¿Vale? Hoy va, tú Todo lo que hago en cada capítulo Pero a veces es difícil Entonces, ahora sí que sí Lo tenemos Y se lo ponemos a las botas Ya os digo que no tengo muy claro exactamente La funcionalidad de esta bendición Pero la tenemos Ok Tiramos esto por aquí Y otra de las cosas súper importantes Que quería craftear en este capítulo Sería lo siguiente Ya sabéis que hemos conseguido durante mucho tiempo Lo que viene siendo la sangre pura 5 Ya sabéis que en los episodios Voy a tope intentando hacer lo máximo posible En el tiempo que tengo Que son unos 40 o 45 minutos Para que tampoco se alargue Innecesariamente Exceptuando alguno por ahí Que se nos va a casi la hora O la hora incluso Fijaos Lingote de hierro infundido Con sangre mejorada Que esto es nivel 5 Por lo tanto Lo voy a usar No vegeta no lo usa Lo voy a usar No vegeta que te calles Lo voy a usar Entonces ¿Por qué quiero usarlo? Lo podríamos reservar Porque como bien sabéis Un segundito Para completar esta misión De Lord Vampiro Necesito 5 De sangre pura Ahora bien Como todavía nos quedan otras cosas Por completar Como por ejemplo Las incursiones estas Considero que mientras tanto Lo suyo sería Poder utilizar otras cosas Y no estar esperando Ilimitadamente Hasta que hagamos las incursiones Entonces lo más inteligente Sería aprovechar situación Y hacer esto Es lo que He considerado así Y espero que os guste Y si no Bueno Voy a jugar Claro Lo bueno de esto Que estoy haciendo estos días Es que estoy jugando Como yo Jugaría Si no estuvieseis vosotros No sé si me explico Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Chicos Lo tenemos Ok Tenemos 9 de lingotes de hierro Con estos lingotes Podemos craftear Como estáis viendo Diferentes espadas Pero la que nos interesa Es esta de aquí Que es la más chetada Que se hace con esta Que previamente Se hace de esta forma Es decir Tengo que hacer 4 Y poner 2 palos Si no Entonces venimos aquí 4 y 2 palos Dame un segundito Donde tengo madera Aquí Perfecto 4 y 2 palos Vamos a comenzar hoy Con las espadas de sangre Así somos Y por aquí Lo ponemos Perfecto También estos días Estamos preparando Vídeos de Lucky Blocks No hemos podido grabar Con Fran Perdón Porque no ha podido Estos días estaba fuera justo Y era complicado Vale Fijaos La tenemos aquí Pero es que esta Si la ponemos aquí Y hacemos esto Se supone Tenemos que cargarla Para que sea todavía Más poderosa ¿Cómo se carga? Bueno Pues había un objeto Del vampiris Que Uy perdón Disculpadme Arroba vampiris Arroba vampiris Que se calle los gatos Por favor A ver Necesito Una especie de altar Este Pedestal de sangre Creo que era esto Fijaos Obsidiana Madera Y un frasquito Vale Entonces Venimos a este lado Obsidiana Tengo que tener por aquí Perfecto 4 Bueno con 3 vale Obsidiana Un frasco Dos de madera Frascos tenemos aquí vacíos Y listo Entonces Pillamos esto Uno Dos Tres El frasco en medio Y la obsidiana En la parte inferior Ok Como si Y oro era Uno y dos Eso es Vale Y tenemos el pedestal De sangre Y aquí se coloca esto Bien Y si no Os acordáis No Martillo de los dioses Paciencia Señor Podría haber sido La liada Todavía más gorda En que momento Me he puesto El martillo En el dos En que momento Me he puesto El martillo En el dos En que momento Me he puesto El martillo En el dos Si es que no soy Más tonto Por quien he nacido Antes Ok No No Que no cunda el pánico Que os habrá hecho gracia Mini pizca Eh Tenemos cositas aquí ¿Dónde está el pedestal? Ay señor Que forma de empezar el episodio Pero que me pasa Pero Aquí está Me cago en Se podía haber liado Todavía más gorda Eh Dentro de lo que cabe Seamos Vamos a ver El lado positivo El vaso medio lleno ¿De acuerdo? No he estado del todo mal Ok Según mis cálculos Debería pillar Uno de estos Para acumular aquí la sangre Vale Esto si lo pongo encima Me lo estoy inventando Pero unos niveles Vale Y luego pongo la sangre Aquí abajo Que tendré que sacar En forma de frascos Imagino Es decir Estos frascos Me estoy inventando esto No sé si así se carga La La espada Porque literal No he visto nada Sé que en su momento Cuando lo Oh Si 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 Miniatura La espada De sangre De sword Sangre Sword Ay Que da guapa La mini Ahí estamos Si señor El poderío Se está cargando Se está cargando No sé cuando llega Al máximo Ni si tenemos Yo te digo Un nivel superior Pensad que estos encantamientos Los quitaré Y se lo pondremos Oh Y hablando de encantamientos Fijaos en este libro Que tenemos mordida fría 5 Que esto congela A los contrincantes Y estaría interesante Mira ya está Oh si La Sanguinarium Uy Sanguinarium Sanguinarium Ahora si La sanguinarium La famosa espada Legendaria 100 Y con ella Puedes entrenar Ya daño de ataque 10 Esta todavía Tiene 35 Es decir Me habíais dicho Que es mejor Por la velocidad De ataque Claro Es que 0 con 3 Es muy buena Velocidad de ataque Tenemos que probarla Tenemos que probar Esta espada Pero bien A ver como queda Yos Queda muy guapa Es una espada muy chula La iremos probando La iremos probando Y vamos a ver Si subimos niveles Mientras tanto Por otro lado Fijaos que tenemos aquí Varios elementos de construcción Que justo ahora Se ha hecho de noche Y es el momento idóneo Para terminar Otro de nuestros proyectos Que es El bendito puente Que bueno Poco a poco Se va haciendo Es decir No es algo que estemos Demorando en exceso Pero cada día Me gusta hacer un pequeño avance Y en el capítulo anterior No me dio tiempo Porque nos centramos más En exploración Y otras cositas Esto por cierto Es para hacer Esto de aquí Y esto que son Ay no Son muy grandes estas Las quería hacer Más pequeñitas Vaya por Dios Pues nada Necesito carbón Las quería hacer Un poco más pequeñas Estas molan Pero creo que son Demasiado grandes Tal vez para la zona Donde las quiero colocar Aunque aquí tampoco Estarían del todo mal Es que son bonitas Me gustan más Que las normales Estas las haremos Si Yo creo que al final Vamos a acabar Haciendo de estas Pero bueno Las dejamos guardadas Y lo importante El muro Colocamos murito Que nos faltaba Una zona de muro Y ya veréis Y ya veréis Que chulo Va a quedar esto Porque ya Bueno Si que pude leer Comentarios Del vídeo Anterior No del anterior Que es cuando estoy grabando esto Sobre cositas O cambios del puente Yo lo voy a hacer De una forma Ok Y no os preocupéis Porque siempre tendremos opción De modificar Uy De modif... Vamos a ver Soy bobito De modificarlo En un futuro ¿Vale? Así que no os preocupéis Que todo lo que yo hago Siempre hay como una vuelta atrás En caso de que Me digáis Oye Me gustaría más así O que me paséis ejemplos Que muchas veces Os intentéis comunicar conmigo Oye Vegetta Me gustaría que lo hiciese De esta forma Pero No me ayudáis Si no me pasáis ejemplos Por eso siempre os digo Por Twitter O lo que sea Si podéis Pasarme algún ejemplo Twitter X Llámalo como tú quieras Porque tengo Sigo teniendo Ah no Ahora ya Vale Esto sería Lo ideal Uy por favor Soy demasiado veloz Construyendo Uno Y Y dos Y uno Y dos Y uno Y dos Y uno Y dos Poquito a poquito Se hace un muchito Ahí estamos También en el capítulo anterior Tuvimos ataque de calamar Y ahora Después de este episodio Grabaré otro Seguramente Siempre y cuando Este Lo encarrile Oh Es el momento De probar la espada En el puente Bueno ya sabéis Que ahora tendrá Que salir volando ¿Cómo va la carga? 94 Un poquito lamentable No Ay chicos El poderío Que tenemos Oye Salen cosas Como rojas Cuando atacas Con esta espada Ahora quiero probar Lo que sería Luchando contra enemigos Tengo mucha curiosidad Está aquí Ah que está ahí debajo Claro Podría atacar así Yo podría atacar así La cosa es que yo así Ataco ¿No? Y hago el mismo daño Que No sé chicos Si esto A ver con esta Es que bueno No sé A ver Ya tiene que ser Muy buena Tranquilo Gente del pueblo El gran vegeta Se lo va a cargar Si 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 Increíble combate ¡BOOM! ¡WOOOOO! Ay Se Si 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 Eres una bestia Vegetta Eres un semidios Bueno Uno Con sus cositas A ver Esta espada Igual hay que entrenarla Entrenado 0% Hay que entrenarla Vamos a suponer Que hay que entrenarla Y luego se hace más poderosa Vamos a darle el margen Porque ya os digo Que muchos de vosotros Me decíais Que esta espada Concretamente Iba a ser mejor Que la mía De momento No me lo parece Pero Tiene buena pinta Sobre todo Yo creo De cara A que puedo atacar Más deprisa Tengo que hacer El lado opuesto Pero bueno Para que veáis un poquito La dinámica De este Nuestro Querido puente Que va tomando forma Colocamos por aquí Colocamos por aquí Colocamos Es mucho más fácil De abajo arriba La verdad A veces me complico la vida De forma sin sentido Vale Esto así Perfecto No relajan estos capítulos A mi si me ha hecho Vale listo Lo tenemos Por este lado No tardo nada Ya sabéis que voy Todo lo deprisa que puedo Y más Nuestro puentecito Pero quien Nos ha visto Y quien nos ve Con estas construcciones Sabéis que He estado haciendo Una lista De películas Que me quiero Descargar Para cuando vaya En el avión Porque es un vuelo Muy largo Y Y ahora si que Eso os las digo Las películas Que Que he dicho Ah por cierto Técnicamente Hay una mejora De la espada Que es esta Carga de sangre Cargue su sangre Usando herramientas Estando en movimiento Presionando clic derecho No la puedo mejorar Porque para Mejorarla Necesito Aumentar En el vampiris Ah Así que Podríamos Cargar la espada Mientras caminamos Eso puede ser Bastante útil Siempre y cuando Merezca la pena La espada Esa es otra Vale Comemos O no Comemos A ver Comemos Vale Me temía que era la espada Ok La espada Se vuelve un poquito Tinky winky Cuando Cuando no la usamos Cuando estamos comiendo A la vez Vale Es una cosa rara Iremos viendo Iremos viendo Todas estas cositas Ya sabéis que yo siempre Acabo aprendiendo a jugar Con pequeños fallitos Sabes Es como una casa Todo el mundo Tiene la casa Como pequeños trucos En plan Ten cuidado Que la puerta cierra mal Si levantas un poquito La puerta Ya cierra bien Sabes Ese tipo de cositas Pues lo mismo me pasa a mi Con el minecraft Yo se que hay cosas Que tengo que Tener cuidadito Vale Guardamos todo esto Perfecto Ah bueno Que voy a colocar también La lava Y necesito un poco De carbón Vale Vamos a subir un momento Por carbón Y luego la lava Si Vámonos A ver como ha quedado esto Como curiosidad Carbón necesito para hacer Lo que os digo Las Hombre Hombre Es que ya va quedando Esto más elegante No me digáis Que no es elegante Este puente Esto es una preciosidad Es una maravilla Una preciosidad Es una preciosidad Y faltan Las antorchitas pequeñas Que para ello Es preciso de carbón Pero vamos Que lo vamos a conseguir Enseguida Porque fijaos Aquí ya estoy viendo Así que apañamos En un segundo Podría pillar más Pero esto de momento Es túnel Queréis que lo hagamos A lo grande No tío Boquete en la Da igual Venimos aquí Boquetito Madre mía Venimos aquí Boquetito ¿Alguien muerto? ¡Eugenija! Boquetito Tenemos carbón ya Yo creo que es suficiente Madre mía Madre mía En un momento ¿Eh? ¿Qué os parece? Es una locura esto Es una Ahora tengo que reparar esto Pero ya lo haré Que ahora me da toda la pereza Vale chicos Entonces Tenemos carbón suficiente Venimos aquí Colocamos Esto Y el carbón encima Y ya tenemos Estas piececitas 166 Que podemos colocar A lo largo del Del puente Mira que chulo Puede quedar así Vaya ¿Sabes? En plan No sé si en todas Aunque en todas podría Tengo suficiente material Te iba a decir A lo mejor no en todas Para escatimar en gastos Pero Ha llegado a un punto Donde tenemos un imperio Tan grande Que esto es lo de menos Para que veáis Que no hace falta creativo Ni mucho menos En un momento ya Consigo los materiales Enseguida Sin mayor Dificultad Casi me cuesta Más construir Que otra cosa Porque el salto Colocaría Uno sí Uno sí Uno no ¿Sabes? Haría Uno sí Uno no Uno sí Uno Uno no Uno no Y así Y así Sucesivamente Le va a dar Ese toquecillo especial Ahora bien Creo que va a llegar Un momento del final Que no va a quedar Exactamente como me gustaría Porque van a pegarse dos Esto es Ah bueno 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 Medio apañamos ¿Eh? Medio apañamos Vale Y esto queda chicos Tal que así Wow ¿Sabes? Una persona Que pase por aquí Es esa sensación De decir Dios ¿Dónde estoy yendo? ¿Sabes? En plan ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué maravilla es esto? ¿Esto por la noche? Es que es que es que ya es Bueno Si por el día mola Por la noche Molará mucho más Vale Ok Guardamos cositas En la mochila De momento Perfecto Y ahora pasamos A la siguiente fase De este episodio Quiero generar los vampiros A ver si hay suerte Simplemente En cada capítulo Lo voy a ir intentando A ver si conseguimos Más vampiros Nivel 5 ¿Vale? Entonces Vamos a ir para allá Ah Había otro comentario Que he leído Que este arco No me hace justicia Para lo chetado Que estoy Y es cierto Es un arco Que tendremos que mejorar Próximamente Y espero que no Demasiado tarde Si que es verdad Que este arco No me termina 100% De convencer Y lo he dicho En varias ocasiones ¿Eh? Igual pillo un arco normal Hasta que encontremos otro Que Que sea idóneo ¿Vale? Allí Allí Vaya por Dios Allí Perfecto Primero Miramos Si hay algún vampirito Por aquí Algún varón vampiro Con suerte Nivel 5 Que lo dudo De momento No Y los generamos En este lado Porque volvemos a lo mismo Me dijisteis Que la única vez Que yo he conseguido Generar un vampiro Y que se generase Uno de nivel 5 Fue Cuando los generé En este bioma ¿De acuerdo? Entonces Me gusta en cada capítulo Hacer el intento Y que seáis conscientes De lo difícil Que es este mod Y que si ¡Oh! Y que si estamos chetados Es porque Lo nuestro Nos está costando ¿Eh? Vale Colocamos esto aquí Y metemos su espíritu Perfecto Pillamos esto ¿Sabéis? Que no es que Alguien a lo mejor Llega ahora Y dice ¡Jo! Vegetta Ha puesto unos mods Super chetados No sé qué No es Oye ¿Tú sabes lo que hemos conseguido O hemos tardado 80 y pico episodios De una hora más preparación Fuera de cámara En conseguir la chetada Que llevamos Que es que tú te puedes A jugar con estos mods En survival Y son cientos de horas Para alcanzar el nivel Que tenemos Ahora a mí ¡Ay! Perdón Vamos a usar la espada esta La voy a poner aquí Para así no equivocarme Ok Sacamos otro vampiro Vámonos Vámonos Dos del cinco hoy ¿Eh? Hoy es un buen día Pues es cierto Esto que me decíais Tardas mucho más Pero bueno Es que fíjate Para matarlo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ostras Que susto Que se hace invisible Claro Nunca tardo tanto En matarlo Es que técnicamente Yo debería poder golpear así Y hacer el mismo daño ¿No? Igual me pongo Un mod de estos Para comprobar El daño que hago En cada golpe Y saber bien Que es lo más óptimo Tu menuda reventada Me está pegando aquí La mía El poder del sol ¿Qué? No me lo creo Hay un fénix Por aquí arriba Chicos Que hay un fénix Hay un fénix Espérate Madre mía Para matar al vampiro Ahora buscamos El fénix Vale Primero la caja En su sitio Vale Lo tengo Cuidado con el poder Del sol Todavía lo tenemos cerca El fénix Seguramente Esto lo activamos Deprisa Deprisa chicos El poder del sol Esto aparece Cuando hay un fénix cerca Mirad Es que me acuerdo De una vez Recibe la bendición De un pájaro solar Y si recibo La bendición De un pájaro solar Es que está cerca Volando Ahora ¿Dónde? No tengo ni idea Ah Qué lástima Tiene que estar Por aquí Ha tenido que estar Por aquí No sé cuán veloz Llega a ser La verdad Dios Qué pena Tío Ha estado Por aquí Ha habido Un pájaro solar Justamente En un bioma oscuro Pero Lo hemos tenido Mira Y tengo ahora Dos Dos de estas Tío Qué movida Chicos Lo siento De verdad Bueno a ver Tampoco me da mucho tiempo Decir que Igual ha pasado O está súper alto Vaya Eso sí que no lo sabemos Bueno Pues listo Hemos conseguido Eh Nivel 2 Me sirve Me sirve básicamente Para conseguir Otro de sus almas A ver Esto está entrenado Entrenado 39% Vale Matamos a todas Estas No me gusta Porque no tiene mucho Daño De área Por lo que estoy Viendo tampoco Pero bueno Vamos a entrenarla Vamos a entrenarla Al máximo A ver Qué sucede Nada Voy a golpear Rollo Minecraft base Tampoco sé Si cuanto más cargada Está Más daño hace Es que Hay cosillas Que me falta Por mirar Todavía De esto Madre mía Para los pequeñajos Estos Es horroroso Esto Que por saco Dáis Hijo míos Que por saco Dáis Mira Mira Y me quitan Me quitan un huevo De armadura Por favor Madre mía A ver 85% Vamos a por este Buen hombre Es que le quito Poquito Pero bueno Ahí lo lleva 72 63 54 26 No está mal Me está atacando Otro vampiro Que yo soy Lord Vegeta Movito Vale No me ha dejado El espíritu Y me lo deja El otro Ay señor Vale Pues de momento Estos son los espíritus Que tenemos Dos de vampiro Podríamos intentar Regenerarlo Y a ver En cuanto a la duración De esto 90% Quiero saber Que sucede Si llegamos Al 100% Si sube niveles La espada Pero si me da La sensación De que ahora Es más fuerte La espada ¿No? ¿No os da ese Ese impresión? Espérate 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 Que se está Chetando la espada 94 Cuidado Que la estaba Subestimando Y empiezo A comprobar Que no debería Haberla Subestimado Tanto Estos cuesta Matarlos Vale Vamos a buscar Ya así que Ahora me ha despertado Cierta curiosité Anécualité An singularité Vamos a bajar Vale Bajamos Se me está Regenerando Esto Si os fijáis Es un pico Con 20.000 Eh Digo a ver Si aquí encuentro Cuevas Imagino que aquí Habrá una cueva Grande Mira por aquí Enfrente Es que ahora Ya puedo hacer Yo prácticamente Las cuevas enteras Venga Estos sabemos Que son duros Tengo que andarme Con cuidado Con la armadura Eh Porque fijaos Que poco a poco Ya Se me está Reventando Vale Wow Dungeon ¿Cómo va esto? 98 Venga Que lo subimos Al 100% Que lo subimos Al 100% Que voy por aquí A la izquierda Mimamente Poco sitio De esos hemos encontrado Mira Los peores Para luchar Que son estos Son los que me estoy encontrando Uno muerto Ahora sí Tendremos el 100% No Así de deprisa No puedo golpear Tengo que acabar Golpeando así De golpe en golpe 99 Venga Que me queda Uno más Uno al menos Fíjate tú Los capítulos Que distintos son Unos de otros Pese a que Tenemos lo mismo Wow 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 Mami Cuidado Guarden Mira esto me lo voy a llevar Vale Aquí hemos estado Sí Sí esto Vale Es el sitio Donde teníamos La ciudad Esta del guarden Vale Tiramos esto Y tengo curiosidad Porque 99 Vale Vamos sin hacer ruido A ver si vienen para acá Eso es Eso es Vámonos Solo alcanza el 99 Avanzamos por aquí Pues que Esto te lleva Materiales No es súper Relajante Y satisfactorio Hacer esto Y cosita Oh Oh Es que aquí encuentras Esto me he llegado A un nivel de Minecraft Ahora Súper alto Tenemos que ir a A Lent Que es otra de las cosas Pendientes Me interesa matar todo Solo por saber Si conseguimos Entrenar Al nivel 100 Con la Sanguinarium Mira Esto me interesa Seguimos por aquí Esto en el nether Y es que tiene 20.000 de duración Había un comentario Cuando dice Esta espada Bueno Este martillo Que me decía Vegetta La netherita Te viene mejor Y dije Por la duración Y es como A ver De verdad Tú piensas Que me voy a gastar 20.000 Si ya tiene Encima regeneración Es decir No es que haga más daño No es que Pique más bloques Es exactamente lo mismo Lo que pasa Que gasto ahí netherita De forma absurda Quiero ver los diamantes Que conseguimos Haciendo simplemente así Claro Porque si yo me pongo En la misma capa Que el diamante En un momento Me puedo hinchar Aunque ahora mismo Lo que estoy buscando Simplemente Chicos Es algún enemigo Para matar Pero basta Que los busquen Mira aquí encima Estoy viendo bastantes Justo aquí encima Seguimos subiendo Seguimos subiendo Aquí están Esa es Vale ¿Qué se escucha? ¿Qué es eso? Se escuchan sonidos De algo que no No he escuchado antes ¿Eh? Wow, 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 wow Les ayudamos Vale Si después de matar A todos estos Yo creo que subo Ya de nivel ¿No? ¿Lo veis? De dos golpes De momento De momento no es más efectiva También es verdad Que no le hemos metido Encantamientos 100% Y en el 100% 9,2 Hay cosas sobre estas espadas Que todavía Se me escapa un poco Claro, pero ya no está cargada Tendría que cargarla Ok Vale, chicos Salimos de aquí Ya hemos visto Que esta zona Cuanto menos Peligrosilla Y no me vale Para lo que yo quiero Así que esto Fuera Apañado De momento La espada La... Wow ¿Cuánto diamante? Tiene que estar por aquí Aquí 24 Es que fíjate Es que este es muy top Volvemos al castillo Que necesito comer Vale Necesitamos un poquito de sangre Estamos aquí Vamos directamente A la parte de arriba Bueno, nuestro castillito Oye, no os pone Ni os molesta Que vaya tan deprisa Caminando y nada ¿No? Esto Os adaptáis a ello bien Espero que así sea Porque A mí se me hace cómodo Pero claro No sé yo Tú como espectador Cómo lo interpretas esto Si te gusta o no Vale Ok Pues dejamos los materiales Y chicos Bueno, esto en la mano Derecha Perfecto Quiero comprobar La mordida fría Se la voy a meter a la espada Así os lo digo Para dejarlos Un tiempo bloqueados No Todavía no hay más espíritus Vale De momento no hay más espíritus Tampoco ha venido aquí El que estamos buscando Que es el guardián ese Que nos comercia Y lo que sí que voy a hacer Va a ser Mejorar con el libro Que teníamos aquí guardado De mordida fría Esto La espada Vale Seguimos chetando Nuestra mamadus La super espada Definitiva Yo creo que sí No coste 17 Para adentro Diréis Saldo en la espada nueva Vegetta No sé La espada vampírica Está bien La voy a guardar aquí Y muy posiblemente Retomemos esto Cuando pueda leer Vuestros comentarios Vale Porque De momento No me No me No me No me ¿Sabes? Veo como más útil La otra Honestamente Yo siempre os quiero ser sincero Y Y pese a que lo he hecho Y tal Me parece más Interesante la otra Fijaos que tenemos ahora Dos Espera Voy a hacer lo siguiente Sacamos otros dos huevos Uno por aquí Perfecto Y el otro Que está aquí Esto lo abrimos El iron box Pla Pla Nos da Lingotes de iron Fuera Esto fuera A ver Necesito No se ha dado Ninguna cosa De esencias Fijaos Que caquita Y el cuerno Que lo vamos a usar Posiblemente en el día de hoy A no ser Ah bueno Por cierto Estuve colocando Que nunca os he enseñado los cofres Hace bastante tiempo Que no os he enseñado los cofres Fijaos Todo lo que tenemos aquí Tenemos Una de cosas Quiero que lo veáis Paso por encima Para que seáis conscientes De la de movidas Que podemos mejorar A nuestro personaje Es una locura De verdad lo digo Que es una auténtica locura Dejamos esto Plicky Dejamos esto Plucky Vale Y esto ya está a puntito Y quería también comprobar El libro Ay Cuantas cosas macho De verdad Es que Se me acumulan Se me acumulan En un solo episodio Se me acumulan Vale Generamos este Sacamos y generamos el otro Hemos subido la espada La espada al máximo Y hemos visto Que no es suficiente Y hemos visto Que no es suficiente ¿Dónde está la espada? Aquí Ay Ok Plan B Metemos todo Oye ¿Puedo cargar la espada? Duda Duda curiosa Y que puede ser Interesante ¿Puedo meter yo la espada? ¿Aquí se me carga? No Se me regenera La durabilidad Pero no se me recarga Hay que tenerlo en cuenta ¿Y esto funciona? No El cooldown se mantiene Ok Dejamos que se me regeneren Las armaduras Venimos aquí Ya tenemos dos Sacamos las dos cajas Que ya sabéis Que la única forma De que esto Funcione bien Es así Así Se acumulan Y ya Las tenemos aquí Perfecto Y ahora sí que sí Volvemos con mamadus Y todo esto Y esta Se pondrá al máximo Pero Habría que volverla La voy a dejar cargada Por pura curiosidad Venimos aquí La metemos aquí Y se empieza a cargar Es interesante Ya veremos donde coloco esto Queda guay La verdad La animación y todo Mola un huevo Es posible que incluso Haga una zona Aquí Podría ser Pli 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 Con diferentes espadas Y estaría chulo Pero ya te digo Que a nivel funcionalidad De momento Tampoco se lo encuentro Vale, vale Porque da igual Que pongas más menos ¿No? Digo yo Tengo aquí más sangre No, esta no vale Tiene que ser la otra No, si es que A ver Si yo sangre Puedo conseguir mucha Pensad que aquí A la derecha Son frascos de sangre Que puedo conseguir ¿No? Lo puedo llenar Si, mira Lo lleno así Pli 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 Y lo meto aquí Y automáticamente Se sigue haciendo más Pero aún así No me gusta ¿Eh? No me termina de gustar Vale Ya tendríamos la espada Al máximo Igual lo que tenemos que hacer es Primero Meterle encantamientos Encantamientos Segundo Ha subido daño 10 ¿Eh? Meterle encantamientos Y segundo Ah, velocidad de ataque Uno Con 69 Me ha aumentado La velocidad de ataque Así que la velocidad de ataque Cuanto más es mejor Yo pensaba que al contrario Cuanto más es mejor Claro, esta es uno 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 Claro Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Quiero probarla ahora Vale, aprovechemos Aprovechemos Mira Ya que hoy nos hemos centrado en esto El próximo día quiero hacerlo de Invocar Al cuerno este Y también me gustaría Lo de A ver si lo encuentro Lo de Otro de los jefes Ya veré ¿Cuál hago? ¿Sabes? Porque quiero El box Boxidexium este Quiero hacerlo Ok Nos vamos a la zona De los vampiros A ver si hubiese suerte Vampiros Se viene Primero comprobamos Que no haya ninguno Por aquí cerca Que podamos matar Y llevarnos Su espirituito Todo despejado Todo despejado Todo despejado Nada Que por cierto Se me han ido aquí las cajas Que lo estaba pensando antes Pero ya las puedo juntar Vale Cuidadito Ah espera Uy ¿Qué es esto? No sé Vale Ok Tengo que hacer cálculos Este personaje Este personaje Pum Le quito unos seis corazones No sabría yo decirte Necesitaré Oh mordida fría Oh mordida fría Lo habéis visto Le he hecho Mordida fría Se ha quedado el espiritu Quieto incluso Ok Volvemos al tema Sacamos vampiro Plicky Vampiro nivel 3 Pum Pum Mordida fría Fijaos Quieto Ah no No le afecta No le afecta la mordida fría Metemos el espiritu Necesitamos más espiritu Ahora me parece raro Que hayan salido dos del nivel 5 Pero no he hecho nada Es decir Como podéis comprobar Es completamente aleatorio Y ahora saco otro Nivel 1 Tío increíble Bueno estáis viendo Que hay veces que hay suerte Salen dos seguidos Y otras veces Te comes 80 cacas Y lo metemos aquí Vale Pues no hay forma Chicos Voy a hacer una cosa Venga Por vosotros Por vosotros Vamos a ir volando Vamos a hacer Uno del Bossidexium este Que hace tiempo Que no hacemos ningún jefe Y hoy me apetece Que estamos cada vez más fuertes Y es hora de usar De usar nuestro poderío Diría yo ¿De acuerdo? Entonces subimos Quiero episodio completo De Vegetta Pero si ya llevas 40 minutos Esto es completísimo No 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 Más completo si cabe Ya os dije que cada capítulo De Planeta Vegetta Quiero que sea bueno De principio a fin De verdad os lo digo Yo lo quiero preparar todo Y que Aunque yo esté fuera Y esté adelantando los episodios Digáis tío Este chaval Este hombretón Este niño Ya nada de lo que quieras Se lo ha currado Hasta yéndose de viaje Que es que no es que haga episodios Por hacer No 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 Así no somos nosotros Venimos aquí Comprobamos Y vamos a craftear A ver atrás Mira Hicimos El de las tres cabezas El talismán del nether Y necesito matar a los vex Para obtener unas vex wings Y si no recuerdo mal Vex wings conseguimos hace un huevo de tiempo Que yo como tengo todo ordenado Los debería tener por aquí Estas son Vex wings Vale Y con esto se craftea El vex smasher Es lo que necesito A ver Aquí me pillas Lo siento porque no De memoria Así que no me lo sé La página 15 Acordaos Tata 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 De Corintion De Corintion Tengo que hacer con esto De Corintion Oh ¿Será esto? De Corintion Hay dos diferentes Con cuarzo Ladrillos del nether Y vex wing Vámonos Cuarzo Ladrillos del nether Creo que tengo todo Cuarzo Vaya Ladrillos del nether Sí, rojos Valdrán, ¿no? ¿Serán, valdrán rojos? No No tienen que ser rojos Vaya, por Dios Ladrillos del nether Bueno, pues para el próximo Ladrillo del nether No, lo tenemos Ladrillo del nether Y cuarzo tengo que tener aquí Si no, aquí, aquí Eso es Hacemos un bloquecillo de cuarzo Perfecto Listo Metemos el cuarzo El cuarzo nunca se sabe Para qué se puede usar Y ahora Ponemos Esto Esto Me lo estoy inventando Y esto ¡Lo tengo! Ok Lo vamos a dejar en su sitio Fijaos que esto ya sería El comienzo del siguiente episodio Pero nadie se lo espera Metemos esto aquí Perfecto Porque también quiero hacer esta movida Y chicos Se viene ¡Pum! El corinthion ¿Qué es eso? Madre mía Qué lamentable corinthion Voy a atrapar su espíritu Por si las moscas Y me deja Aunque creo que de este mod No siempre Bueno Cuando atrapas su espíritu No te llevan nada Pero bueno Por si las moscas Vaya a ser que Se les haya pasado algún jefe Y lo hayan deshabilitado Ok Y nos ha dado Ritual Prism Que sirve para hacer El vexes más Daño De ataque 15 La velocidad de ataque Lo vamos a dejar aquí Acordaos ¡Pum! Sí señor Se me ha quemado un poquito Sí No pasa nada A ver No es el sitio ideal De hecho Deberíamos hacer una zona A ver qué os parece Deberíamos hacer una zona de combate Dentro del castillo Para las invocaciones De los jefes Eso molaría bastante ¿Sabes? Una zona de lucha Para poderlos invocar Que sea Con obsidiana Ahora ¿Cómo puedo conseguir obsidiana De forma sencilla? A ver Obsidiana Aquí Con esto Y esto lo puedo hacer así ¿Vale? Si yo atrapo Creo que ahora necesito Vale Si yo atrapo El espíritu De una de estas de magma Y lo cocino Me da esto Pero si lo paso Por el mod Create Con este ventilador Me da obsidiana Esta es buena Me la voy a guardar Para más adelante Pero no es para nada Una mala opción Porque sería una mezcla De cosas Y estaría guay Y una muy buena introducción Al mod create Pero bueno chicos El próximo día Seguiremos Con más combates Seguiremos Intentando Generar Más vampiros De este estilo ¿Vale? Y voy a ver Si puedo preparar El siguiente capítulo Y encontrar Un par de pueblos Que sean humanos Y hacer incursiones vampíricas ¿Vale? Si consigue hacer todo esto Bienvenido sea Pero bueno Voy leyendo vuestros comentarios Aunque esté en Las Vegas Espero poderlo leer bien Y igualmente Y igualmente Si me seguís por Instagram Iré poniendo fotos Stories Y todas esas cositas ¿Vale? Así que muy atentos Por Instagram Y demás cosillas Y bueno Iré apuntando todo ¿Vale? Voy apuntando Y al igual que hice Cuando me fui a Egipto Al volver Pues todo lo llevo a cabo Que si os fijáis Prácticamente Todos vuestros consejos Los intento implementar Como siempre os digo En la medida de lo posible Por favor Que nadie se me enfade Que nadie piense Oye Vegetta Es que piensa Que son muchos comentarios Son muchos consejos Y son muchas cosas Que me gustaría hacer Pero que Hay que hacer Poco a poco Vale Por cierto Si coloco esto Guala chaval Hemos dejado esto Varios capítulos Y fíjate tú La que tenemos aquí montada La que tenemos aquí montada Con los golem de hierro Tenemos Escúchame ¿Cuánto tenemos? A ver Esto así Dios Será por bloques Será por bloques Y más si cabe Venga Que no se diga Pum 163 bloques Y esto Ya se ha consumido Ya veremos Si funciona o no Chicos Aquí me despido Espero que os esté gustando la serie Que lo estéis pasando tan bien como yo Y ya os digo que No grabaré episodios A no ser que considere Que van a merecer la pena Así que dicho esto Me despido Y me voy a preparar el siguiente Un besazo Y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!